Este de septiembre, a partir de las 8 de la mañana, a las 18 horas, en todo el país, porque nosotros somos una unión, en todo el país, estamos convocados a participar de este acto eleccionario que es de la vida de nuestro gremio. Y con la jurisdicción, a la cual yo represento, que es un égido muy amplio, desde Junín de los Andes a la localidad del Bolsón, o sea, tengo Junín, San Martín, Villa Langostura, Bariloche y el Bolsón, somos una sola lista, la lista oficial, quien les habla actualmente hace 8 años que voy a estar como secretaria general de la UDRA, con todas sus jurisdicciones que tenemos en el ámbito de la zona patagónica, ¿no? Cruz, contanos cuál es la situación actual del Bolsón, de los trabajadores del Bolsón, cómo ves al Bolsón y qué información tenés al respecto de este último tiempo, cómo se ha estado trabajando aquí, ¿no? No hay trabajo, no hay movimiento, el trabajador desconoce lo que es la UDRA en el Bolsón, entre que somos pocos en la localidad del Bolsón, se trabaja muy pocos meses de temporada, es tierra de nadie en el ámbito de comunicación, en el ámbito de las defensas de los derechos y condiciones salariales, o sea, realmente todo ese conocimiento lo tengo, he venido, estuvimos hace un año de cerrar esta delegación por la inacción, nos salía más fácil despedir a las personas que tenemos dentro de las oficinas que seguir manteniendo el Bolsón. En los únicos tres meses que ellos trabajan ven que en su recibo de sueldo la UDRA les descuenta una cota sindical, ¿para qué? Si no los defienden, no estamos presentes, no saben nada. Vuelvo a decir, cada una de las localidades que yo tengo hay un empleado responsable de trabajar y arbitrar los medios, gestión. Lamentablemente acá nunca hemos tenido gestión. Tenemos un empleado que es Maximiliano Almonací, señora que también trabaja dentro de nuestro sistema, que han tomado esa oficina como el kiosco propio. Fui a la delegación de trabajo, nuestro gremio nunca fue a la delegación de trabajo, o sea, no conocen un reclamo de la delegación de trabajo de la delegación del Bolsón. Hace tres años yo hice un curso, el primer curso de capacitación con el secretario de capacitación actual que hoy me acompaña y se declaró en el municipio, con los concejales, también como una jornada muy importante para darle prioridad de mano de obra local al Bolsón, a los jóvenes. Este año lo volvimos a hacer solo, sin la participación del empleado del Bolsón. Volvimos a trabajar solo, pero acá saltó algo diferente, o nos demostraron algo diferente. Los jóvenes que se capacitaron quieren una delegación de úteras, quieren trabajar, quieren tener oportunidades, quieren ayudar a otros. Y bueno, la UDGRA, en este caso, quien te habla, no se puede negar a eso. Ahora, yo no puedo adivinar o no puedo estar atenta si a mí no me llevan las inquietudes, no solamente a mí como autoridad, nosotros somos varios que tenemos que escuchar. Rosa, contanos cuál es la situación de la obra social, cómo está funcionando en UGRA, si está dando prestaciones en este momento en el Bolsón, y cómo está trabajando en todo el territorio. Nosotros como obra social en el Bolsón, y esto sí lo sé porque lo he caminado muchísimo, está la particularidad que tiene el Bolsón. No hay mucho en lo que hace a las complejidades, no hay mucho en lo que hace a los consultorios. Acá nosotros, hoy, hace ocho meses, cortamos un convenio con el sanatorio Sol, que era por más de 20 años, también una herencia. Dejamos de trabajar con el Sol porque nunca tuvimos ningún servicio de prestación, ningún servicio, muy pocos, muy pocos, porque la gran mayoría en el Bolsón no hay. Sí. Entonces, damos vuelta con la clínica y la merced, con la clínica y la merced, y no hay más, no hay más. Pero ahora, si el trabajador está bien informado, nosotros acá, yo no sé, es más, busqué hasta odontólogos. A los odontólogos no les interesa trabajar con obras sociales, porque no es tanto lo que se paga, es preferible particular. Acá, en esta ciudad, en esta localidad, perdón, pequeña localidad, se trabaja mucho con lo particular. No les interesa trabajar con obras sociales. Nunca pudimos hacer convenios con farmacia o algún otro servicio, porque realmente, como nosotros somos de Bariloche, como nosotros somos de Bariloche, yo no sé qué farmacia quiere trabajar acá. En todo caso, me lo tenía que haber informado, llevarme o traerme a la gestión los responsables que están acá. Ahora, el poco trabajador gastronómico activo que está acá en Bolsón, no tiene ningún beneficio, no tiene nada. Pero no porque la UGRA no tenga plata, es porque la UGRA no lo sabe. Invito a los pocos trabajadores gastronómicos que hay afiliados, que no le crean a Rosa Negronet, la UGRA no es una persona. La UGRA somos mucho. Y nosotros no somos dueños de nada, por eso no nos podemos servir. Es decir, el que cada cosa que hay, en tanto a nivel nacional, a nivel local, es del trabajador que aporta. No es que Rosa sacó plata, también soy aportante porque tenemos que estar con relación. No es que sacó plata y dijo, ah, voy a hacer esto. No, no, no. Los trabajadores del Bolsón tienen que defenderlo poquito y volver a creer que podemos cambiar. No va a cambiar Rosa, va a cambiar las personas que queremos dejar de una vez por todas, que realmente trabajen. Y si no trabajan, será Rosa que les tendrá que pedir qué pasó. Cuando uno tiene herencias, es muy difícil de cortar. Nosotros tenemos turismo social. Va San Martín, va Villa Langostura, va Bariloche. Bolsón nunca, nunca alguien del Bolsón llamó. ¿Y por qué no llamó? Porque no se enteró. ¿Quién te tenía que informar? El comunicador. El que cobra un sueldo que vos le estás pagando como trabajador. Se tomó estas oficinas de acá como un sueldo seguro y quedarme sentado para ver dónde más puedo postularme para algo. Entonces, ahora queremos un nuevo aire. Un nuevo aire para el Bolsón, una nueva oportunidad para el Bolsón. No sé si alcanzo a darle un nuevo aire a los viejos gastronómicos, pero no quiero perder a los jóvenes que están en Bolsón y que tienen muchos sueños para servir, dar mejor calidad de servicio, ir acompañando a sus trabajadores. Y si hay reclamos de una farmacia, de una obra social, mínimamente que nosotros como autoridades lo sepamos. Gracias por ver el video.